Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. 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 Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Levanta un cántico y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si me es tuyo, necesitamos más Y más de ti Cambia mi vida, si me quiero más Y más de ti Dios manda a ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración, manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria 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 Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración, manifiestate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dile al Señor Dile al Señor Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti 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 Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile a ti ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dile a ti Quebranta mi amor Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más yo te lo ruego Una vez más sentirte Jesús Oh alfarero mi vida te entrego Quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más Señor hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestra corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz y le digas aquí estoy Señor Una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más yo te lo ruego Una vez más sentirte Jesús Oh alfarero mi vida te entrego Oh alfarero mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser y hazme de nuevo Quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más 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 Sentir tu mano en mí Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre La tormenta no podrá Apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y lo vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostiene Y eres la fuerza Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Que nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes Saciarlo Si tan solo Si tan solo Tu mano Tu mano Me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mi maestro Tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro, toca Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Maestro, dócame Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que toda la tierra, cántalo conmigo. Que toda la tierra te enlave, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te enlave, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. A ti, Señor, alguien puede gritar de júmilo. Lo declaramos, Dios. La gloria, la gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Yo puedo ver mis sueños realidad. Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré. Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar. Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Mis sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Sé que en ti yo puedo ver mis sueños realidad. Puedo confiar, tú me guiarás, de tu mano llegaré. Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar. Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar. Me atrevo a creer, pues tú eres real, tú me amas en verdad. Puedo soñar y ver más allá, lo imposible conquistar. Mi sueños hoy te doy, Señor, en tus alas volaré. Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá. Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor, en tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor, tu diestra me sostendrá En ti confiaré, tú eras mi sueño realidad Veré el más allá, conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra, creeré a tu llamado Porque tú, tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Milagros sucederán Corazones restaurarán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ya en el Jesús Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Y tú Visítame Visítame Terrama tu gloria Terrama tu amor Si derama tu amor De tu amor Necesito más de ti Díselo Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti 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 Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero mostrarte a tus pies Quiero besarnos, Jesús Palabras y amores de estar O a aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti, oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Conmigo, mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas, Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile, Señor, quiero darte mi vida Vamos, iglesia, adórale Vamos, iglesia, adórale Cristo a ti, oh Dios, mi Dios Cristo a ti derramar mi corazón Recibelo, recibelo, recibelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, oh Dios Eres digno, re Eres digno, Dios Digno, 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 digno